Vale, hola madre mía tío, como se ha puesto el tío Venga, venga ¿Esto es primera persona o tercera persona? Pues, primera no, mejor Como queráis, ¿no? Como queramos, como queramos Vale, creo que sí Tienen que estar arriba Madre mía, me lío con lo de correr porque como lo cambié el otro día Hay alguien por aquí ¿Dónde estás? No hay nadie, no hay nadie Aquí no hay nadie, largo de aquí Están por arriba Por arriba ¿Dónde está tío? No sé tío, le he perdido ¿Dónde está? ¿Debajo? ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Está muerto, no puede hablar Está muerto Los muertos no hablan, ¿vale? Los muertos no hablan, no puede decir nada Voy a cambiar porque me estoy mareando No, mira esta ¡Mira! 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 ¡Dentrán de una puta columna! ¿Y cómo bajo ahí? Vale, vale ¡Y que lo tenía delante, tío! No te había visto ¡Oh yeah! Era un tramposido, tío Se la ha llevado, eh Madre mía Tío en el pecho el Fargan, tío Suerte que dispara con una mierda de escopeta, tío La mía era mejor Sí, sí, eh Yo estaba tocaísimo, tío Me quedaba nada de vida cuando me has pillado Vale, chavales, vamos Vamos en manada, eh Todos Sí, sí, sí En el pecho ya, tío Y todo, ya No me has empezado En equipo, en equipo Nesu, ¿estás preparado para que te mete una bala en el pecho? Suidoc, la 13-14, eh La que tenemos hablada, eh Suidoc Es decir, tú hueres y yo me los mato Exacto ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! Lo ha pillado Ha pillado pero bien Te ha aparecido delante, tío Sí, sí Ha aparecido Ha corrido como un cervatillo Ya lo tengo aquí He metido el hat Ya lo tengo aquí He aparecido delante de ellos, tío ¿Dónde está? ¡Vamos, equipo! Vamos, vamos, vamos Equipo, que no lo ha lié, eh Que no lo ha lié ¡No! ¡No, me ha matado! ¡Está detrás! ¡Vamos, espalado! ¡Muerto, muerto, muerto! Madre mía, que me he caído Muerto, muerto Bien, bien Habéis ganado gracias a mí, eh Sí, sí Me he tirado ahí en plancha Has dado tu vida por el equipo Sí, sí Pero no sé, vale Ha aparecido ahí, tío Ya Sí, sí Es que tienes que esconderte Cuando aparezcas, esconderte Eso es lo que pasa Cuando te crees un dios Pues entonces yo meto el hack Y entonces ya Ya apareces delante Es más sencillo Pero molaría pillar coches y esas cosas, ¿no? Sí, pero Pero no hay coches ¿No hay coches? ¿Cómo que no? ¿Arriba? ¿Había mogollón? Sí ¿Cómo vamos a pillar? Es que no tiene sentido pillar coches Porque te revientan enseguida Ya Si hubiese puntería asistida O sea, si no hubiese puntería asistida O sea, si no hubiese puntería asistida Sí Coches ahí Sí, coches ahí Eso está claro Sí, pero es complicado, eh Ir con coche por aquí Creo que estoy solo yo, eh No pasa nada Creo que ha aparecido solo abajo Forever alone No, no Forever está en compañía Vale, yo tengo un coche aquí Vale, yo tengo un coche aquí No, pues estoy alone Lo que pasa es que no podré disparar Si pido el coche No, no, tío Yo estoy aquí No, pero tío Pero será inútil No lo hubiera dicho Pero tío, que ha ido He ido a pillar el coche Ha ido a dar la vuelta Y se ha suicidado, tío No Me voy a subir, eh Sube, sube Yo tengo la cobertura, compañero Sube, sube, sube Cuidao, que están por aquí, tú Es que seguro que están por aquí Están haciendo toda la tramposidad, tío A ver si puedo verlos ¡Qué amigo, el cerdo! ¡Ay, qué cojones! ¿Qué cojones, tío? Sube, sube En serio ¡Qué amigo, el cerdo! Está muy bien Está en un glitch, Farga Está en un glitch Está arriba, detrás del puto plástico ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vámonos, dale, dale! ¡Uf! ¡Dale, dale! ¡Madre mía! No le ha dado ni una bala, tío ¿Cómo se puede ser tan campero, tío? Vale, eh Cuidao ahora Va, va, va Que vengan ellos Que vengan ellos Vale, yo estoy aquí con Forever A ver si no me panen Forever I'm never Tu niño, si estás solo, escóndete Vale Campea ahí como puedas Sí, sí, sí Escóndete Aléjate de la orilla Yo intento no liarla Siempre ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Oh, tío! Pues si te he dado yo primero, tío Buenísima Buenísima ¿Dónde está? Está debajo Está debajo Está debajo Cuidado, eh Estoy muy tocado Ahí lo veo, lo veo Lo veo Estoy tocadísimo Necesito coger vida Porque el Nesu me ha dejado tocadísimo Ay, que me está... Me está disparando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí debajo, ahí debajo Cuidado No hay... no hay... No hay vidas, tío Está abajo Vamos, le he metido, le he metido Cuidado, le he metido Cuidado, cuidado, cuidado Dios, que te están disparando con los camasinos Ahora, ahora, ahora Le he dado, le he dado Lo ha matado Vamos, vamos, vamos Joder Aquí viene la ronda final Aquí es la ronda final Aquí nos jugamos todo El honor Venga, venga, venga Vamos allá Vale, estoy aquí ya preparado Listo para lanzar cabezas Va, a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde apareces tú? Bueno, claro Sí, sí Arriba siempre sale alguien de ellos, eh Sí, cuidado Vale Yo estoy con el forever aquí ¡Eh! Aquí hay alguien Toma Madre mía, que escupetazo Hay un punto, tío ¿Te ha matado? Hay una tía por aquí Dice de tía La tía soy yo la única que hay, creo Creo que no, que no ¡GANO! Tío ¿Dónde estabas? Arriba, arriba, arriba Está detrás de un coche Detrás de un muro No sé de... Pero está detrás de algo Está detrás de algo Detrás de todos lados Escucha, forever Seguro que por aquí no podemos hacer nada No me lo veo claro, eh Cuidado, cuidado Están tirando cosas extrañas Están tirando como granos Vamos, chicos Méralo, míralo Iba a la izquierda ¡Me he suicidado, tío! ¡Me he suicidado, tío! ¡Me he suicidado, tío! ¡Pero era bueno, compañero! Me he suicidado, tío Buena, buena, Nexus En serio, tío No sé qué ha pasado Ha sido algo súper raro, tío La señora forever impone Y te puede llevar al nerviosismo